Caro Lomas con la información de la conferencia maturina del presidente que nos tienes. Buenos días Jesús Paola, este jueves 19 de enero el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, cumple 80 años, por lo que en esta conferencia maturina el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de su director general, Zoe Robledo. Además de reconocer los logros de la institución, el presidente habló sobre cómo avanza la situación respecto al desabasto de medicamentos. Vamos a escucharlo. Ya resolvimos el problema del abasto de los medicamentos, ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo y además con muchos intereses, muy afectado por la corrupción, eso ya lo hemos resuelto. Se están mejorando centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales, se está invirtiendo en mejorar toda la infraestructura de salud. Hasta aquí los detalles de la conferencia maturina en Palacio Nacional. Gracias. Gracias.